cómo les va amigos qué tal cómo están bueno listos para un nuevo tutorial vamos a hacer un pedido de mateo holarte pide una canción preciosa una chaya riojana chaya de los pobres bien amigos les cuento yo la toco en re mayor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta chaya y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así de tanto mirar sin verte me duele tu ausencia mi tierra de sol y cuando cambo la chaya me voy sin caminos me quedo con vos por eso vale carnaval solito me y de chumar y con apellos de coplas y porros de gritos son rey de ensilla bien amigos vemos esa intro paso a paso muy bien vamos a poner un re mayor y vamos a empezar haciendo el ritmo de chaya yo les voy a explicar cómo yo toco la chaya no para que tengan una noción a forma de ilustrativa digamos está dentro de la familia lejana de la zamba de la cueca son primos segundos lejanos pero están en esa onda porque esto sería así con chasquido es picada no como la cueca porque la cueca es más rápida y más picada pero esto está dentro de esa samba entonces con todos con toda esa información digamos es donde pueden ir redondeando su forma de tocar la chaya pero para una forma básica es así esa es la forma de tocarla después cada uno le saca su propio estilo bien para empezar esta intro empezamos dijimos en re mayor bien mantenemos el re mayor y hacemos 3 2 3 2 y tocamos cuarta y primera yo se los voy dando paso a paso así que vayan anotándolo miren ahora tocamos la segunda primera ponemos un sol mayor tocamos sexta y primera 2 3 y nuevamente la primera venimos de acá ven miren bien sexta y primera 2 3 nuevamente re mayor cuarta y primera entonces después del rasguido dijimos y empezamos otra vez cuarta y primera de mayor de nuevo miren de mayor cuarta y primera segunda primera otra vez en sol hacemos esto otra vez en de mayor cuarta y primera otra vez en de mayor cuarta y primera primera ponemos un la en séptima y tocamos quinta y primera 2 3 1 re mayor y rasgueamos hasta ahí sería así y ahora de ahí vamos a hacer esto vamos a poner esta posición dedo 1 en el quinto de la primera yo como lo pongo yo no de si les resulta más fácil estos dos pongan estos dos pero yo lo hago así uno en el primero de la en la cuerda 1 en el quinto el dedo 4 en el séptimo de la segunda y el dedo 3 en el séptimo de la tercera entonces dijimos que venimos de acá y ahora ponemos esta posición como les dije y vamos a bajar desde la cuarta hasta la primera yo bajo con el pulgar y la primera con cualquiera de estos dos bien entonces quedaría así segunda primera bajamos de la cuarta hasta la primera 2 1 y ahora vamos a hacer pares de cuerda 1 y 2 ponemos la 1 en el 10 y la 2 en el 12 bien las dos juntas acá vamos a tocar 9 10 7 8 5 7 entonces venimos acá y acá hacemos esto miren tocamos en la 2 y la 1 volvemos a tocar la segunda y otra vez la primera y repetimos esto otra vez el 57 las dos juntas y tocamos la segunda la primera ponemos esta misma posición en el 3 y el 5 2 y y ahí ponemos el re mayor se los paso en limpio miren bien lentito del principio y acá ponen los pares acuérdense acuérdense primera y segunda 2 1 y vuelven 2 2 1 2 1 3 y 5 2 1 y el re mayor entonces partimos de acá de nuevo de nuevo y si lo quieren hacer más lento lo pueden hacer más lento cada uno le da la velocidad que les guste o que les salga bien amigos voy a hacer toda la intro de corrido y ya entramos con el tema y los acordes y 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 empezamos acá ya ponemos en la en séptima fíjense que cada vez que cambio el acorde hago así miren y y y y y hacia arriba y hacia abajo noten ese detalle y 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 pasamos al sol mayor de marcar los acordes primero mi tierra la séptima de sol re mayor seguimos en re mayor y cuando la séptima re mayor 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 la séptima con re mayor cantadito sería de tanto mirar sin verte me duele tu ausencia mi tierra de sol y cuando canto la chaya me voy sin caminos me quedo un poco bien ahora ponemos un re en séptima con el sopa de carnaval sol mayor mi séptima sol y tombe y de chumar la séptima volvemos al re mayor sol mayor recuerden esto el chasquido el chasquido hacia arriba y hacia abajo entonces re séptima y ahora viene el estribillo seguimos en re mayor la séptima la séptima con una vinala para caminar re mayor con un destino aloja mi carnaval la séptima y acá vamos a hacer pases de sol re la séptima re y sería terminamos acá mi carnaval sube tu fuego en el polvaredal sube tu fuego en el polvaredal bien esos serían los acordes bien y acá termina la primera parte vamos a ver cómo es la segunda segundita cuando la chacha del pobre se arombe de albahaca vale un tiempo mejor ha de nacer en febrero la copla más linda de un chanco canto entonces vale carnaval con todos me ir de chumar y con apero de coplas y otro le grito yo le iré en silla y con apero de coplas y otro le grito yo le iré en silla y yo le iré en silla y yo le iré en silla y yo le iré en silla chacha ve los pobres de despedal en este final lo impostor como les digo siempre hagan su propia versión su propia versión su propio final como más le guste Hermosa Chasha una belleza Bueno, yo tengo una debilidad por las chayas porque mi mamá era riojana y yo se los conté en varias oportunidades. Yo tengo una deuda pendiente de volver y de visitar mi pueblo querido donde pasé toda mi infancia, las vacaciones, todas las vacaciones de mi infancia hasta la adolescencia en la costa riojana. Pinchas. Para mí el paraíso. Tantas vivencias, tantas aventuras de chico. Desde que tengo uso de razón hasta los 15, 16 años pasé mis vacaciones en Pinchas. Esperaba ansioso que termine el año para fines de enero y febrero ya estar allá en Pinchas con el grupo de amigos que teníamos en todas las vacaciones, en todos los veranos. Vieron que, no sé si les pasó, pero siempre cuando uno va de vacaciones a un lado se hace de un grupito de amigos entrañables, ¿no? Y bueno, yo esperaba ansioso que llegue ese verano para poder ir nuevamente a Pinchas, para poder respirar ese olor indescriptible que hay, que no se puede contar. El olor de la naturaleza, ¿no? De los árboles, de las plantas frutales, de los animales. Es magia. O sea, yo la verdad que tengo un recuerdo hermoso de todo eso que viví. Por eso digo que tengo una deuda pendiente, porque no volví más. Es increíble, pero bueno, la vida nos lleva de acá para allá, nos hace rebotar acá y volvemos acá. Y se me pasó la vida. ¿En qué momento? No sé. Pero se me pasó la vida. Y digo, tengo que volver y lo voy a hacer. Yo mismo me prometí hacerlo y lo voy a hacer, porque realmente me encanta. La Rioja, me gusta toda la Argentina, pero La Rioja tengo mi corazoncito en Pinchas, más que nada, ¿no? En el Festival de Dome y Folclore, donde participé en varias oportunidades. Hermosos recuerdos. Un día les voy a contar cómo participé de ese festival por primera vez, que es muy cómico, pero no quiero extenderme más hoy. Amigos, espero que les haya gustado. Los veo en el próximo tutorial. Les dejo un abrazo bien, guitarrero, y aguante la música.